¡Buenas a todos! La mina de 7 meses Socialdad porque los abuelos la llevaban a la cancha El chabón de esos que tenían otras preferencias El fútbol no era parte de sus pasiones Belgrano local en Alberti Y ella va como siempre Tiempo de hinchada visitante Se arma un remo bárbaro El chabón de la radio contaba que había gente corriendo Tirando piedras Por los micrófonos de la transmisión se escuchaban tiros de la policía Entonces el guaso se vuelve loco Intenta mandarle mensajes, llamarla Pero lo de siempre, cuando hay mucha gente La conectividad, olvídate Empieza a llamar a la madre de ella Está escuchando, está escuchando la radio Hay quilombo en la cancha de Belgrano Ella está inseguro que le pasó algo Le dije mil veces que se deja de joder con el fútbol ¿Cuándo mierda va a ir? Por esa manga de borrachos Es una irresponsable, está loca Está embarazada, 7 meses Tranquilizate querido Tranquilizate, le responde la doña Ella va a la cancha de los 3 años Sabe lo que tiene que hacer Aparte, ¿es en Alberti? Pregunta la señora en bola del partido Sí, en Alberti, encima en ese barrio Y la doña, que medio no le gustó ni bosta el comentario Si es en Alberti, quedate tranquilo Porque está todo bien Una hora después, el partido termina La piba sale Empiezan a llegar los mensajes de este histérico Que lo entiendo Te juro que lo entiendo Era su hijo, primerizo Tampoco nunca había ido al gigante No sabía cómo funciona todo A ella no le pasó nada Le llega el mensaje Una piba hincha de Belgrano de siempre Que conocía a todos los de la primera barra A los jugadores Al de la playa Al de los chori Cuando se encontró con un diluvio de reproche Él entra con Te pido una sola cosa Por el amor de mi Dios Tres meses te pido Solo tres meses Y un poco de cabeza Dos para que nazca Y un mes después Eso te pido Tres meses sin ir a la cancha Después, si querés Ir a meterte en el quilombo Hacé lo que vos quieras Pero es mi hijo también Es lo único que te pido Y la piba De esas negras lindas Como las que me gustan Vivía allá En Alto Alberti Había nacido en realidad En Los Plátanos Cerca de Cluana Él De un barrio cerrado De zona norte La chica reflexiona Respira profundo Y le dice Mirá mi vida Si lo puedo parir en Alberti Lo voy a hacer Y además le prometí a su abuelo Que lo iba a llevar Siempre Y quiero que nazca en el carnaval Rodeando a estos negros hermosos Que tenga su bandera Que dé la cara por los colores Que si te encaran la yuta Al pedo se le plante Y le grite al mundo Que ser de Belgrano No se compara Además Esos delincuentes Que vos decís en la popular Serán algo ruinas Escabios Viciosos Pero en la popular De Belgrano A las mujeres Más si llevamos un pirata En el vientre A los abuelos Y a los niños No solo que no se los toca Sino que además Se los cuida Como si fuera mi familia Y vos me pedís Que no venga a la cancha Por dos balas de goma Para espantar a los kines ¿Qué querés que mi hijo Que nuestro hijo Crezca con la idea Que hay que salir corriendo Y olvidarse de la banda Él no va a ser como vos Él va a tener idea Va a tener identidad Vos fuiste a la cancha Para vernos con Boca Solamente para cargar una foto Y chapear con tus amigos De la oficina Si sos de Belgrano Tenés que irte a Cutraico En el Bondi 25 horas Te bajás Ves el partido Y pegás la vuelta Y la cuota pagada El día después del descenso Eso es ser de Belgrano No es una fotito En la cancha Para el Instagram Es entender que la vida Te va a cagar a palos Pero tenés que sonreír Que el carnaval No necesita febreros Vos sabés que esta criatura Esta criatura No va a tener nada Porque yo no le puedo dejar Una propiedad No tengo nada No tengo auto Ni casa en la sierra Capaz si vos y tus hermanos No se carnean entre ustedes Algo de la fortuna De tu viejo Va a ligar Lo único que le puedo dejar Es este amor por Belgrano Es la convicción De mirar al otro Por su corazón Y no por el CBU Es enfrentar a los poderosos A los ricos A la afa Que siempre nos apuntan Por ser del barrio más popular No pido salvaciones Para mi hijo Él se las va a tener que rebuscar Y sobrevivir en esta selva De hienas y chitas Que te comen hasta los huesos De gobiernos Que solo piensan En su propia salvación De laburantes Eclavos de sus patrones Y de la burocracia sindical Que sea de Belgrano Que lo ame a Jiménez Y que siempre esté cerca De los que más necesitan Es lo único que quiero Para mi hijo Y hoy Ese chico Tiene 8 años Y a esta hora Con su madre Está escuchando la radio Convencido de que esta intro Habla de ellos Juega el celeste Que sea lo que Dios quiera Y Dios quiera Que gane la vez Que sea lo 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 que sea